Es mi aire sin nada, sin ti no respiro, baby No te imaginas la falta que me das Cuando no te tengo serio, me muero por llamarte Oh, baby, te quiero, papá Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Oh, baby, te quiero, papá Baby, te quiero, papá Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Oh, baby, te quiero, papá Yeah, yeah, yeah Oh, baby, te quiero, papá Oh, baby, te quiero, papá Dile, te quiero, mamá Oh, baby, no sabes cuánto te quiero DJ Flex, te quiero Mamá Mamá Que chica, mamá Que chica, mamá